La Secretaría de Agua y Medio Ambiente emitió recomendaciones a los 58 municipios de la entidad para que adecuen su ley de ingresos en torno al cobro de cuotas de saneamiento, toda vez que la dependencia estatal ya no generará subsidios hacia los municipios para el mantenimiento de plantas tratadoras de aguas residuales a partir del próximo año. Víctor Armasagoya, titular de Sama, señaló que la mayoría de los ediles harán lo conducente, sin embargo, algunos alcaldes, como el de Nochistlán, manifestó que harán ajustes a la nómina municipal para no grabar a los usuarios el servicio. Hacia el 2018 ya no van a existir los incentivos que no tuvimos en el 2017 y que fueron la mitad en el 2016 que se construían, en este caso, entre la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agua y Medio Ambiente. De las 42 plantas públicas de tratamiento de aguas residuales que existen en el estado, alrededor de 7 están sin funcionar. Por otro lado, algunas de las que están activas no cuentan con un gasto por segundo óptimo, derivado de varias faltas de mantenimiento. En el caso de Fresnillo, por ejemplo, se busca concesionar la planta poniente por la falta de liquidez para su operación. Nosotros en este momento tenemos un 85% en la eficiencia de las plantas tratadoras de aguas residuales. El 15% restante obedece a que las plantas no están trabajando con la capacidad de gasto por las que fueron, en este caso, construidas. Un ejemplo muy claro es lo que tenemos en Fresnillo. La planta tratadora oriente, por ejemplo, fue construida para tener un gasto de 100 litros por segundo y en este momento hemos recuperado aproximadamente 75 litros por segundo. Pese a las deficiencias, Armas Agoya expuso que a través de un fondo regional buscarían recursos extraordinarios para la apertura de más plantas tratadoras para el próximo año. Y estamos ya empezando a construir la planta tratadora de aguas residuales para la comunidad de San José de Lourdes en el municipio de Fresnillo. Y hacia el año 2018 estamos planteando también la construcción de tres plantas tratadoras de aguas residuales en los municipios que no se tienen. Uno de ellos es Jiménez del Teúl, otro es Apulco y el otro puede ser en Chalchiguito. Con imágenes de Enrique Hernández, Jorge Hernández Tiscareño, Noticieros Televisa.